qué opinas tú de los look monocromáticos pues este otoño invierno es una tendencia a llevar los look monocromáticos y por supuesto que nos encanta y más a las mujeres que no a veces no tenemos ganas de estar haciendo combinaciones colores o estampados en otoño invierno de modo que te levantas y fácilmente agarras toda la ropa o los accesorios que son de un solo color y no necesitas andar haciendo tantas combinaciones pero en este otoño invierno los look monocromáticos están en tendencias y principalmente se ve mucho en el street style o moda de la calle así que puedes crear outfit monocromáticos en varios colores o sea el color negro es lo más llevado y lo más fácil de combinar pero también puedes llevar un look monocromático en color burdeos que es un color que está de moda en este otoño invierno también puedes llevar llevar uno en color blanco o en color marrón así que espero que todas estas ideas te sirvan para armar tus look monocromáticos este otoño invierno 2020 2021 no